Voy a dar paso al doctor Carlos Álvarez, que ustedes conocen muy bien, asesor de la presidencia, de la OMS en el tema de COVID, entonces es un orgullo poder tenerlo acá, que nos pueda hablar estos minutos, desafortunadamente no va a quedar tiempo para preguntas. Muchas gracias doctor Álvarez por el tiempo. Muchas gracias doctor Jorge Enrique. ¿Podemos colocar la presentación? Bueno, creo que cambiando un poco la dinámica de lo que estaba presentando el doctor Roncancio, pues toco un tema con otra connotación, que son lo que conocemos como las mismas secuelas de la infección por COVID-19 y básicamente es la posibilidad de tener cuadros clínicos que empiezan a cada vez a ser mucho más evidente las razones de por qué ocurren estos cuadros que lo estábamos viendo, empezamos a tener dificultades en conocer la fisiopatología, pero que ahora pues ya empezamos a conocer. Desde el comienzo sabemos que COVID-19 era una enfermedad que afectara solamente el sistema respiratorio. Es un virus respiratorio, el SARS-CoV-2, pero causaba diferentes condiciones clínicas y las cuales las que principalmente estábamos más familiarizados pues eran claramente el cuadro pulmonar, pero ustedes ven acá compromiso neurológico, renal, hepático, gastrointestinal, dermatológico, etcétera, etcétera. Y cada una de estas cosas con unas frecuencias diferentes pues vimos en el cuadro de los pacientes que tenían cuadros agudos con diferentes incidencias de cada uno de ellos que ustedes ven ahí y que poco a poco durante estos dos años hemos visto cuál es la razón por la cual una persona hace síntomas gastrointestinales, por qué hace troboembolismo pulmonar, por qué tiene trastornos neurocognitivos. Ya lo conocemos con un perfil de fisiopatología interesante. También aprendimos a conocer cómo es la dinámica del virus, cómo se transmite el virus, cuándo se contagia y también vemos que podemos plantear que muchas veces plantear la presencia de material genético del virus probablemente no está hablando del diagnóstico agudo, pero probablemente se empezó a hablar que eran algunos rastros que quedaban. ¿Cuál la importancia de esos rastros de material genético del virus? No lo sabíamos. Ahora empezamos a aclarar algunos puntos que todavía no están con certeza, pero que probablemente toman un papel preponderante. En ese sentido, pues claramente empieza a ver que vimos y se empezó a ver en el mundo que hay un grupo de pacientes que definitivamente no mejoraban después de la fase aguda. Un grupo de personas que después de dos, tres, cuatro semanas permanecían con síntomas, algunas personas permanecían ocho semanas y otras personas permanecen por más de doce semanas. Y se empezó a ver que no era un problema de percepción del cuadro del equipo de salud ni percepción del paciente, sino que realmente hay unas connotaciones que eran objetivas y que las personas empiezan a presentar un cuadro que se prolonga. En ese sentido es lo que se empieza a hablar del síndrome posagudo y que empiezan a tener ni primeras complicaciones porque no se tenía ni el nombre. Entonces, posagudo, COVID prolongado, long COVID u otras características que poco a poco se han ido familiarizando. Y también empieza el programa de vacunación y empieza a plantearse si este fenómeno de COVID prolongado, que empieza a tener manifestaciones en diferentes cuadros clínicos, empiezan a ver si se pueden ser afectados o no por la vacunación. Adicionalmente, también empieza a haber otra connotación clave y es saber si ese síndrome o ese COVID prolongado se presenta o son secuelas de los cuadros agudos. Entonces, muchas veces decía, no, es que el paciente estuvo hospitalizado y un mes en cuidado intensivo y lo que tiene son secuelas de sustancia en cuidado intensivo. Hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que el COVID prolongado no tiene que ver directamente o no está directamente relacionado con la sintomatología en el cuadro agudo. Es decir, una persona que tiene síntomas leves puede hacer un COVID prolongado, una persona sintomática podría terminar en un COVID prolongado. No necesariamente la severidad del cuadro agudo es lo que lleva a pensar en que tenga una mayor o menor incidencia del COVID prolongado. Y aquí ven ustedes pues que claramente hay ya unas condiciones en las cuales sabemos unos síntomas cardiopulmonares importantes con síntomas de disneya persistente, cambios hematológicos que persisten, cambios renales y cambios neuropsiquiátricos que empiezan a llamar la atención. Esta diapositiva que fue publicada ya hace un año, pues realmente resume de forma extraordinaria a lo que ya conocemos más adelante. Esta percepción se convierte en una realidad. Desde octubre del 2021 la OMS la considera una enfermedad, incluye su código común en el código CIE-11 y queda ratificado como un cuadro clínico que es claramente… hay que seguir estudiando, pero adicionalmente tiene las implicaciones de una enfermedad. Y pues me excusan que está en inglés, pero básicamente es la definición completa y los invito, el que quiera a profundizar, pues en este documento está toda la manera como se hace la definición de caso clínico y por qué se llega a esta definición. Pero en términos generales podemos decir que cuando los síntomas persisten por más de tres meses estamos hablando de COVID prolongado. Y los síntomas pueden ser variables, dependiendo de algunas connotaciones, estamos en la fase interesante y un reto como humanidad y además en el cual también podemos involucrarnos como parte de la comunidad científica y es en entender por qué ocurre este COVID prolongado. Estamos entendiendo hasta ahora, allá hay algunas hipótesis que se están planteando, por ejemplo, esta me gusta mucho, la presencia, lo que se habla de los fantasmas del virus del SARS-CoV-2 en el tránsito gastrointestinal como una causante de la prolongación o la persistencia de síntomas. Igual se están planteando los cambios en el sistema hematológico, básicamente con la presencia de fragmentos de material genético de virus y así sucesivamente ven ustedes que estamos entendiendo por qué está ocurriendo. Es decir, está claro que el COVID prolongado existe, ahora lo que tenemos que entender es por qué ocurre y cuál es la manera de poder prevenir o evitarlo. Y aquí hay uno de los puntos que lo dejo por separado, también les invito a esta revisión, al que quiera profundizar en este tema, es justamente algo que preocupa de forma significativa es la alteración o la neurodegeneración asociada al COVID prolongado. Es decir, un subgrupo de personas desafortunadamente pueden tener trastornos neurocognitivos asociados a la presencia del virus del SARS-CoV-2. Hay una… no me puedo extender en el tema porque se acaba el tiempo que tengo hoy, pero realmente hay una serie de procesos fisiopatológicos que explican por qué alguna percepción de los pacientes que tienen alteraciones de la memoria o alteraciones psiquiátricas no es subjetivo, sino que realmente hay una fisiopatología de por qué está ocurriendo. ¿Qué tanto es la incidencia y qué tanto tiene la implicación? Es básicamente lo que se viene en los próximos meses. Y en general, ya conociendo estas características que acabo de comentar, pues básicamente ven ustedes acá cuáles son las condiciones clínicas que ocurren en las pacientes que tienen COVID prolongado. Hay una serie de manifestaciones, algunos más evidentes que otros. Fíjense ustedes que para este cohorte los síntomas que presentaron en la fase aguda no son los mismos que presentaron en este cohorte en la fase crónica. Eso claramente insisto en que no necesariamente la presencia de COVID prolongado va de la mano con los síntomas que se presentaron en la fase aguda. Y aquí básicamente vemos cómo un grupo importante de pacientes en esta cohorte, que hacen seguimiento, encuentran que algunos de estos pacientes tienen una prevalencia importante que se plantea casi una tercera parte de los pacientes, pero en realidad sabemos que no es tan alto, pues estamos hablando de una presencia de síntomas a seis y a doce meses que puede oscilar entre el nueve al siete por ciento. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos, esto lo resalto, una cohorte que el doctor Anaya publica de una cohorte de pacientes colombianos, de 100 pacientes colombianos, en el cual lo que encuentra es pacientes que tenían fatiga en la fase aguda, hacen un porcentaje de fatiga en la fase, en el COVID prolongado. Acá ven ustedes también la frecuencia e incluso acá ven ustedes cómo la artralgia es mayor en la fase de COVID prolongado que la misma sintomatología en la fase aguda, ratificando lo que acabo de comentar y algunos síntomas también que ustedes ven acá, que incluso en la fase aguda no se presentaron, pero que se presentan en la fase crónica como alteraciones de la agudeza visual y el edema. Esta es otra publicación que muestra también la presencia de síntomas y las comorbilidades que tenían previamente y lo que presentaban en la fase aguda y luego presentaron en la fase crónica. Esta es la frecuencia combinada de manifestaciones posterior en un metanálisis, en el cual básicamente se hace la referencia y aquí salen las condiciones o la definición de COVID prolongado de la OMS, en el cual ven ustedes los síntomas frecuentes, fatiga, disnea, dolor, ansiedad, depresión, alteraciones de la concentración, insomnio, caída del cabello y así sucesivamente una serie de hallazgos importantes. Recordemos que hay pacientes que han tenido pérdida del olfato o han tenido pérdida de anosmia o ageusia y esa persistencia, esa anosmia o ageusia no es un buen síntoma. Algunos pacientes pueden persistir con esos cambios tres, seis, doce meses, incluso más de doce meses y algunos pacientes pueden presentar cacosmia. Recordemos que es cambio completamente de la percepción del olfato que no lo presentaron en la fase aguda, pero lo pueden presentar posteriormente. Aquí también vemos algunos cambios en los cuales puede ocurrir y esto es lo que se considera en la fase aguda, empezamos a ver muchos cambios en la función pulmonar inicialmente asociado a la presencia aguda y es lo que vimos en el 2020 de dos gran cantidad de pacientes que presentaron síndrome respiratorio del adulto básicamente asociados al uso de ventilación. Pero con el tiempo vemos que a largo plazo vemos un efecto de COVID prolongado que puede llevar a otros cambios respiratorios. Esta es otra publicación en que básicamente otra revisión sistemática en el cual se plantean los hallazgos de síntomas, todos predominan más o menos lo mismo, ustedes ven acá disnea, fatiga, tos, anosmia y sucesivamente otras alteraciones que en diferentes cohortes básicamente se confirman los mismos hallazgos. Punto importante, la importancia en la calidad de vida, vemos también cómo esta presencia de COVID prolongado pues va a tener un riesgo leve, moderado o severo en algunas condiciones de calidad de vida que se puede prolongar en el tiempo. Vemos también aquí una cohorte ya no a seis meses sino a un año en el cual vemos que la frecuencia y la alteración de la calidad de vida se disminuye, esta secuencia se mantiene en calidad de vida al año y ahí sí vemos una disminución de algunos de los síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente hay una presencia o incidencia que va al 7% a seis meses y más o menos cambia a 2 a 3% a los 12 meses. 2 a 3% parece bajo, pero 2 a 3% es muy alto cuando estamos hablando de una enfermedad con una altísima incidencia como la que tenemos de COVID-19 y es un tema que nos debe alertar y debemos estar preparados en el seguimiento. Finalmente en estos datos epidemiológicos hay una revisión sistemática que está en preprint probablemente para publicar en Lancet en el cual muestra 200 estudios con más de 120 mil participantes en el cual, los invito también a leerla, en el cual muestra la frecuencia de los signos y síntomas que debe tener. ¿Y por qué hago énfasis en los signos y síntomas? Porque muchas veces estos pacientes que han tenido COVID posteriormente consultan y si no hay una aproximación o no hay una sospecha clínica probablemente estos pacientes pasan desapercibidos. El paciente que va con fatiga probablemente terminamos diciéndole eso es parte de la evolución de la enfermedad, hay que tener paciencia, etcétera, pero justamente ese es el punto de mirar si esos síntomas que realmente tiene la persona sí están enmarcados dentro de lo que es un COVID prolongado. En ese sentido les voy a mostrar alguna experiencia que hemos trabajado en estos últimos 5 o 10 minutos. El grupo de clínica Colsanitas básicamente trabajamos en el desarrollo de guías de práctica clínica buscando buscar esa facilidad de aproximación desde el punto de vista de autocuidado, pero también desde el punto de vista de apoyo en la búsqueda de la presencia de síntomas. Me excusan que está en inglés, pero básicamente aquí lo que está mostrando es el tamizaje que se le hace a las personas de aquellos que ya tienen confirmado que tienen COVID por diagnóstico, ya sea por prueba molecular o prueba de antígeno y adicionalmente tienen síntomas por 12 semanas y algunos de estas que entran en este tamizaje básicamente entran al programa y entran a un ciclo en el cual se evalúan de forma interdisciplinaria con diferentes grupos de apoyo de trabajo, básicamente con diferentes especialidades, muy parecido a lo que usualmente estamos acostumbrados en los programas de atención de VIH, un grupo integral porque es importante. Acá este no es una situación solamente de la parte de manejo médico, sino también de un grupo interdisciplinario que va de la mano con psicología, nutrición, trabajo social, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que vemos acá es que dependiendo de los síntomas que tengan las personas, lo primero que hay que hacer es entre los algoritmos determinar si esos hallazgos clínicos a los que tienen la primera posibilidad de tamizaje, es saber si esos síntomas sí pueden estar asociados a un COVID prolongado o a su enfermedad de base, o a ambos. Una vez se hace esa búsqueda de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente, ya sea fatiga, ya sea artralgia, ya sea mialgia o otros síntomas importantes, en los cuales básicamente solamente quiero resaltar que hay ya estos esquemas, pues básicamente están publicados en la literatura en el seguimiento y en los cuales se debe hacer la interpretación, los tiempos de seguimiento de las personas que se deben hacer para ciclos de evolución y básicamente que hemos encontrado, por ejemplo, en los seis meses que se lleva la búsqueda activa de casos de post-COVID o síndrome de COVID prolongado. Básicamente empezamos a ver de los pacientes que se consideran que tiene o que las personas consideran que tiene una característica de COVID realmente un porcentaje importante, efectivamente sí tienen COVID, básicamente un 77 por ciento de los primeros tres o cuatro meses que tenían algunas características se pudo con el tamizaje demostrar que sí tenían el COVID prolongado. Algunos tenían antecedentes relevantes, especialmente vimos obesidad, dislipidemia, hipotiroidismo, pero ustedes ven aquí también la frecuencia como implica, no sabemos el impacto que puede tener realmente estos antecedentes de base todavía. Síntomas relevantes, realmente la mayoría son malestar por su esfuerzo, fatiga, igual de lo que estamos encontrando. Y aquí un punto importante que llama la atención en esta corte que trabajamos es la presencia de niebla mental, es decir, las personas consultan por un deterioro cognitivo porque pierden que tienen diferencia en la capacidad de concentración, no tenían la misma memoria que tenían previamente y parece como un hallazgo incidental, pero cuando se evalúa objetivamente, pues desafortunadamente se confirma. Si hay instrumentos de tamizaje para evaluar cada uno de estos trastornos, básicamente los trastornos de depresión, ansiedad y estrés con este instrumento, el DAS, y para difusiones cognitivas, leves y síndromes, el instrumento MOCA que ya están básicamente validados y recomendados. Y en este caso vemos cómo cuando las personas consultan, ven ustedes que un porcentaje importante tienen unas connotaciones de depresión, ansiedad y estrés que supera de moderado a severo casi un 30%. Eso es de inicio, que es bien importante para tenerlo presente. Claramente, pues a medida que se van haciendo intervenciones, vemos que este inicio, características pues va disminuyendo. Aquí vemos que estaba moderado y severo, estaban altos, aquí ya vemos que se aplanan. Es decir, definitivamente las personas requieren un acompañamiento interdisciplinario para poder ver un cambio y es importante por esto no solamente diagnosticarlos, sino también empezar a revitirlos a centros de atención que puedan hacer el manejo de forma adecuada. Ahora, cuando evaluamos la parte cognitiva, ven ustedes que personas que con sospecha se considera que tenían un trastorno cognitivo en un porcentaje alto, 73%, se confirmó que lo que la persona sentía o la percepción que presentaba, efectivamente sí tenía desde un punto de vista objetivo un trastorno cognitivo. ¿Y qué trastorno cognitivo? Fíjense que lo que llama la atención acá, pues hay diferentes alteraciones en dominios y habilidades. Aquí resalto el recuerdo diferido con uno de los puntos importantes y también la atención y capacidad de concentración. Como digo, esto puede a veces pasar como un hallazgo incidental, pero cuando se busca desafortunadamente se encuentra. Entonces, ya terminando y concluyendo, básicamente pues COVID sabemos el impacto que ha tenido en todos los pacientes. Es importante entender que hay un subgrupo de pacientes que definitivamente terminan con un estado crítico y un subgrupo de pacientes que pueden terminar con un COVID prolongado, que hay una fisiopatología para explicarlo, no es una sensación de percepción, no es subjetivo, sino que hay una razón para tenerlo y que definitivamente estos pacientes requieren un equipo holístico interprofesional que pueden ayudar al manejo y cuando se hace de forma adecuada, pues lo que estamos viendo es que hay una recuperación, específicamente rehabilitación que implique no solamente la parte física, cardiopulmonar, sino también carga psicológica y fatiga. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, la importancia de la autodetección por parte de los pacientes. Tenemos que enseñarle a nuestros pacientes que también empiecen a buscar y a conocer que pueden tener estos hallazgos clínicos. Importante lo de siempre, la comunicación entre el médico, médicos de atención primaria, porque la mayoría de estas personas llegan a cuidado primario y esta comunicación entre cuidado primario y centros especializados, pues es lo que fácilmente nos va a ayudar a reducir hospitalizaciones y complicaciones a largo plazo que todavía no sabemos. No sabemos cuál va a ser el impacto a largo plazo de este deterioro pulmonar en gente joven, no sabemos cuál es el impacto de este deterioro neurodegenerativo en gente joven y básicamente por eso también la invitación principal es que tenemos que seguir trabajando en investigación. Aquí podemos también aportar como país y como sociedad. Creo que en este punto no tenemos las respuestas todavía definidas y aquí aprovecho para mostrar al grupo dedicado que en este momento ya llevan un grupo importante, el doctor Andrés Pineda en cabeza de este grupo de síndrome post-COVID y claramente muestro la experiencia nuestra, pero sé que hay otros grupos en otras ciudades, en Bogotá, que también están trabajando en síndrome post-COVID y ojalá que haya varios centros en todo el país porque de esta manera podemos abordar de una manera adecuada este cuadro clínico y esta manifestación que sabemos que va a quedarse como una parte de la atención post-COVID. Creo que con esto termino y muchas gracias al doctor Jorge Enrique, doctor Juan Álvarez, por la invitación a este simposio. Gracias, muchas gracias doctor Álvarez, muchas gracias a todos los expositores.